Salve pues, nosotros somos los de Eleganza, otro corrido inédito Ahí le va la portada, suena más o menos así Tengo cosas que hacer y trabajos en que elaborar Y me agüito si las cosas van mal, sé que hay noves pero el sol saldrá Un favor que alguien negó, el que lo hace ahora es eso yo Lo corriente nunca me cuadró, yo soy gente y no ando de mamón Firmeza en el porte, imperativo también me gusta el deporte A veces me destrampo y ando entre el desorden Aún consciente, independiente a la orden A pan de un buen corrido Por lo pasado lo que venga es bienvenido Nunca me olvido de los que no están conmigo Orgulloso de ellos y siempre agradecido Un tanque al despertar Saco la chispa, prendo el guato a suspirar Lo verde es vida y la experiencia es primordial Allá con la portada habrán el libro pa' juzgar Un chaparrito siempre a un lado Desde hace tiempo el pellejo arriesgan Es parte de los primos y hermanos hay respaldo No se diga, tengo amigos que son firmes en sus pasos Hay un por apellido Y en los freeways me movía sin hacer ruido Por X causa terminé dentro de un presidio Querían a un viejo, eso nunca soy su hijo Especie en extinción Y soy el último de lo que un día rifó Marquen el tono yo le entro como acordeón El nombre quinto narró este corridón ¡Gracias!